Dos fondos de inversión especializados muestran su interés por la construcción y explotación del teleférico entre Granada y Sierra Nevada, uno de los proyectos bandera que el Partido Popular intenta reactivar ahora desde el Gobierno de la Junta de Andalucía con el apoyo del sector privado. Lo adelantaba a la voz de Granada, el portavoz de campaña del Partido Popular en la ciudad, César Díaz. Nos consta que hay fondos de inversión especializados en transporte por cable que han mostrado interés en el proyecto del teleférico de conexión entre Granada y Sierra Nevada. Nosotros como Partido Popular lo que hemos hecho ha sido retomar el proyecto, creemos que es un proyecto importante de transformación de la ciudad. El PP defiende la validez medioambiental del proyecto y argumenta también que se debe ser especialmente sensibles con la construcción de una infraestructura que no debería afectar a los entornos delimitados dentro del Parque Natural y Nacional de Sierra Nevada. La última sentencia del Tribunal Supremo en donde le da absoluta luz verde de todos los pronunciamientos medioambientales al proyecto inicial. Nosotros lo que queremos es que ese proyecto inicial que hace 10 años o 12 años un grupo de empresarios de Granada promovieron, lo movieron, pues ese proyecto inicial con ayuda de la iniciativa privada, como digo, pues pueda tener las garantías legales suficientes como para que pueda llevarse a efecto. Para el Partido Popular el teleférico entre Granada y Sierra Nevada ayudaría a descongestionar el tráfico y las dificultades de acceso a la estación de esquí. Un proyecto no exento de polémica por el impacto visual y medioambiental que estas instalaciones podrían provocar sobre un espacio natural altamente protegido. Sin duda, el teleférico...